Ya es tiempo de que el gobierno federal y del estado resuelvan los problemas financieros del hospital central y de ser posible se federalice el nosocomio pidió la diputada Vianney Montes Colunga presidenta de la mesa directiva del congreso del estado aunque desde hace meses el gobierno federal acordó con el estatal hacerse cargo del hospital central mediante la plataforma del insabi no se ha cumplido incluso hay retraso de la federación en la entrega del presupuesto la legisladora local independiente valoró como poco probable que la administración del nosocomio pueda estar a cargo del gobierno del estado dada la complejidad financiera existente en la actualidad enfatizó que el gobernador Juan Manuel Carreras López y la administración López Obradorista deben ponerse de acuerdo en aras de que funciona el esquema del instituto de salud para el bienestar insabi y el complejo hospitalario tenga acceso a recursos montes colunga indicó que usuarios del hospital central acuden a solicitar atención médica pero al momento del servicio el personal carece de los insumos básicos lo cual es muy grave y esto debe resolverse pronto dijo yo creo que es urgente ya que se resuelva eso bueno porque pues si los el personal médico los el personal que elabora en el hospital central no está bien pues no pueden tampoco dar una buena atención a los ciudadanos entonces esto es urgente yo creo que el señor gobernador debe dar prioridad prioridad a resolver el tema y bueno pues que el gobierno federal pues también ya no ponga tantas trabas no para que de una vez el insabi pueda realmente ser una realidad valga la redundancia aquí en san luis potosí salvador covarrubias y jose luis juárez díaz noticieros canal 7